A ver si llegan los minutos de delay, los segundos mejor dicho ¿Se oís Aine? Sí, ¿se oí Aine de fondo? Bueno, es algo más de la ambientación Sí, te veo mejor Son unos segundillos, son 14, ¿no? ¿Dijiste? Ups Ya estamos con el Aipa ¡Ay! ¡Qué sufrimiento! Pues sí, ponían que sí, que estaba arriba a la derecha Bueno Poco a poco Eso como tú veas Pues, pues, pues Vale, vamos jugando un segundo Sí, me ha quedado pillada la producción de la piscina Vale, por Dios Vale, pues nada Hay un mensaje nuevo, ya me lo leerás cuando puedas Así que vamos a empezar Muy buenas, bugs y liches Aquí Neri Seguimos un día más con Hollow Knight Me da que al final sí que va a ser serie Aunque sean directos Que me apetece más este juego Hacerlo en directitos que no grabando A ver, cositas, cositas Veis que he explorado un poquito el mapa Estamos en una zona que Bueno, he visto algo por la izquierda que me ha llamado la atención Digo, uy, vamos a pararnos aquí por si acaso Y poquito más Tengo que cambiarme esto Ya, vale Tengo que quitarme uno y ponerme el otro, vale Este lo llevaba para, sobre todo para farmear He farmeado un poquito Como veis tengo 320 geos Así que... ¿Plon? ¿Cómo va eso? Joder, pues que bien Bueno Vamos a empezar Dice una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo ¿Insertar geo? Sí Anda Un bechillo Pobrecillo Ay, pobre Tron, con el ruido, por favor Sí, es que me estoy poniendo nervioso Porque no me da ni el móvil O sea, no te estoy viendo O sea, te veo que lo voy a poner en el sitio Pero bueno Intentaré Intentaré ponerlos al día Y como siempre Yo seré vuestra voz Y seré los ojos de ella derecha Eso Así que Si consigo nuevamente abro A lo mejor Twitch va raro o algo El chat no lo veo Si ahora mismo estás ciega Porque No puedo estar el chat Bueno, tranquilo A ver, probando Y ya está Vale Esto es como Un viaje rápido ¿No? ¿Puedo decirlo así? El ciervo este El último ciervo Moca sucia Y cosas olvidadas Vale Podemos ir a la ciudad directamente Vale Bueno, quizás sí Quizás sí Porque Genial Ay, qué gracioso Me encanta Oh Vale Es por aquí ¡Pum! De derecha a izquierda De derecha a izquierda ¡Ah, mi hijo! ¿Eh? Hombre, es muy mono A ver, tú Ah, no Dijimos que Íbamos a comprar A la chica Los mapas Bueno, lo que nos quedaba De los mapas A ver La pobre está ahí Siempre Anda, otro más Marcador de cierro camino Pues sí Pues sí Marcador de escarabajo No sé Sí Al final lo voy a comprar todo Imagino que sea un trofeo O algo así Así que Zona nueva Geos pocos Por favor No vaya a ser que Nos Y si pones el mute ¿Qué? Vale Ah, vale Si está aquí No hace falta que Que le llamemos Claro Mira qué mono que es Un bichillo Encima de un bichillo Es que Este juego Súper adorable A ver Dijimos Que Creo que ¿Veis dónde está Mi caballero? Pues justo encima Hay unos puntos Unas líneas Intermedias De estas Pues voy a intentar A ir ahí Y si no recuerdo mal Sé Cómo llegar O sea que Vamos a ir para allá Estoy con un mando Nuevo He practicado con él Un poquito antes Y tal Pero Posiblemente La gambe Ah no, claro Posiblemente La gambe Bastante Entre eso Y que aún no estoy acostumbrada Al juego Pues GG Y sí Pero bueno Aparte de eso Vale 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 Gracias por chequear Y a estos Más o menos Le tengo el rollito Pillado Más o menos Por hablar Poquito a poquito A ver tú Ay es que me acerco Demasiado Así Mejor Menos mal Que me puedo cuidar Bastante aquí Que enseguida Te rellenan El El cacharrillo A ver Señora O señor Le he dado Y a la vez Me ha dado él No lo entiendo Pero bueno Ya me ves El chatron Ay siempre me acerco Y no me tendría que haber Cercado Son ciento Y la madre Ahí el Naipo Bueno Dice que lo bueno Se hace esperar ¿No? Vale No te he dicho nada Simplemente soy Un tipo de urbano Como no de salud Así que Ah vale Ay me he pasado sin querer Para arriba Dime 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 No lo conoces Te lo recomiendo Muchísimo Y es verdad Que dejé Hace día medias Pero la quiero terminar Prontito Si todo va bien Entre esta semana La que viene Si todo va bien Como digo Y es un estilo de juego Que me encanta Yo creo que es El estilo de juego Que más me gusta Hoy en día Y mira que antes Me gustaban mucho Los hack and slash Y tal Pero Hoy por hoy Este es mi tipo De juego favorito ¿Ya está? Una puerta con una runa abierta Vale No es que Me he encontrado una cosa Ahora lo verás Eso es Y ya está No me dicen nada más Ah o sea Tanto rollo para esto En serio Bueno Pues nada A ver Entonces Imagino Que por abajo Porque Recordemos Que por la derecha O sea Por la parte Más de la izquierda No se podía Porque nos hacía falta Un Un tipo De movimiento Y por abajo A la izquierda Tampoco O sea Que solo nos queda Venir por aquí Opa Oye Oye Dime Dime Hola dragón Te está botando faena Hoy dragón No es que Más que nada Quería aprovechar Porque esta semana Hoy iba yo de mañana Ah es verdad Que por aquí Tampoco puedo venir Me estoy dejando Algo Bueno Lo que iba diciendo Y llevo Esta semana He estado viniendo De mañana Entonces quería aprovechar Porque la semana que viene Iré de tarde Y el miércoles Y el viernes Estaré ausente Total y absolutamente O sea Que O sea El miércoles y viernes El jueves y el viernes Y quizá El fin de semana También Y probablemente El lunes O sea Que Será un visto y no visto Dime Dime Si Entré En el anterior Si Si os acordáis Es el El que nos da Las habilidades Ahora Habilidades Los Ves Ya Ya vimos al muchacho De aquí Ya lo tenemos En el pueblo Pero yo te oigo mucho ¿Por qué no te oyen a ti? No entiendo Ay Me he quedado empanado Perdón Me he empanado Humilmente A ver Puedo subirme un micro Me escucharé seguramente algo más También te tengo que ascarme A ver Lo que lo mande ahora Yo no tengo que ir a poco baja Recordad que Si hago un poco Por de que mi voz Se escuchará mi voz De que me lo promete Bueno No tanto No tanto Es también el apoyo Que hacemos Como estamos en situaciones Diferentes Con el grupo De la play Vamos a tener alguna Ajusta Que lo retoque Que alguien sepa Que yo No creo que Cuando me lo más go Al menos de momento Quizá No No sé Si a lo mejor Es que se baja Cuando muerto Y yo en directo Sé que siempre Se tiene algo más baja Pero claro No sé Estoy viendo en directo Con el medicador Puesto Pues así Bueno Aunque a lo mejor A mí no me escuchéis Lo que importa Es que yo Ella se me escucha a mí Con lo cual Nos paso los mensajes No os preocupéis Vale Norbeki nos dice Ha pasado por la puerta De una casita Relumbada abajo La casita Relumbada abajo Pero ahí no puedo ¿Qué es? ¿Dónde está el En el mapa? A la derecha De mi cabezoncillo ¿Dónde está el El Te lo diré Algún día El banco Ahí dices Es decir Ten en cuenta Que acabo de empezarlo Llevo dos horas O por ahí Claro Tengo ¿Puedo verlo? Sí Tengo estos tres Que ya ves tú Estos no son habilidades Son un equipo O sea que Pero el que estaba Aquí dentro Está en el pueblo Ya Está en Boca sucia ¿Se llama? Sí Es como un grillo Exacto De hecho aquí Había un miniboss Que me lo cargué Entonces Abrí esta zona Y aquí No llego Yo no veo La Es que me quedo A las puertas Siempre ¿Veis? Y hay un banco Ahí Y la casa Esa Entonces Por eso Entiendo que aquí Aún no es Que hay algo Que me habré dejado En algún lado Pero no sé dónde Ya quisiera No Tarde o temprano Me darán alguna habilidad Tendré que encontrarme Algún boss O algo así Y ahí Pum De hecho El otro día ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exacto Estamos ¿Estamos ante la exploradora De la exploradora De la exploradora Bueno Eso intento Porque lo que iba a decir Es que El otro día Bueno Cuando terminé El directo Como me enganché Tanto Al final Estuve explorando Un poco Por mi cuenta Y me di Y vi que había Un trozo del mapa Bueno Una pared oculta Que no había encontrado Y tal Entonces aquí ¿Veis? Esto Lo rompo Pero no No veo la forma De De acceder Aquí todavía Entonces entiendo Que esta zona También está Inaccesible De momento Así que Me voy para arriba Yo es por descarte No sé si es que Lo estoy haciendo bien Si lo estoy haciendo mal De momento Es por descarte Vaya Lo dices bien A ver Y lo he dicho Estoy con un mando nuevo Porque el que tenía yo Está bastante cascado Entonces Me he comprado Uno que no es original De la play Y es de Nacon Lo he dicho bien Ron Nacon Yo siempre me lío Y Es más pequeñito Que el que tenía yo O sea No estoy acostumbrada A el todo Así que Si veis que Hago alguna Gilipollez Más de la habitual Es por eso Aquí me encontré La Esto de aquí Para romper Lo que me da Más geos Y aparte De eso Nada Porque luego Me venía aquí Que aquí es donde está Ah vale Lo sé Las muertes ¿Qué pasó? Hola Floreta ¿Qué tal Bonica? Qué ilusión De que estés Por aquí Mira que juego Tan bonito Me encanta A ver Que me aclare Por la izquierda ¿No? Sí Aún no Listillo Que se nos muere Se nos muere En directo Es muy bonito Sí Creepy A mí no No sé Es lo que decíamos El otro día Me recuerda tanto Al cineasta Este Y se me ha olvidado El nombre Porque mi memoria Es así de cutre Está 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 Eso es Siempre decimos Yo soy vuestro Soy de su vuestra voz Y soy su Porro Y dragón De este Porro Por sería Usen Hoy está De secundón No ve Es bromita Lo sabes Hay que estar Manantial este Que aprovecharemos Para subir aquí Dime Bueno Es un invento Mío Eso Sí Lo dijimos Pero bueno Es un invento Raro Mío Vale Pues lo repito Otra vez Es un invento Raro Mío El problema Que tengo yo Con los directos Es que Me siento Tanto En un juego Que se me Olvida Leer los comentarios Entonces Que pensé Que con la Play secundaria Que es donde Está Ron Ahora Que es donde Suelo estar Yo siempre Cuando hace Directos Y tal Pues se me Me ocurrió Eso La idea De Que yo Me centraba En el juego Tener a Ron En el chat Así como Lo estamos Haciendo ahora Y poder Centrarme Mierda Y poder Centrarme yo En el juego Mientras Porque no lo Vimos leer O sea Leer Y jugar Y tal Como haces tú Andy Por ejemplo Con Overwatch Overwatch Que no Tener a alguien Que te lea Las cosillas Los comentarios Y esas cosillas Ey ey Vaya Es verdad Este juego Es muy azul Porque Andy Bueno Que te lo repita Neri Si no lo escuchas Si no lo escuchas Si no lo escuchas Bien Spider-Man o Spider-Man Es importante Spider-Man Aquí dijimos que tampoco ¿No? Sí Ya no sé No sé Ya Aquí Mira Ahí Ah no Esto es lo del gusanillo Aquel que nos encontramos Y ya está A mano izquierda No había nada más Eso Y hacemos un directo Los tres Tendrás una Un team Bastante bueno No Hombre no Nah Al principio Seremos paquetillos Y luego ya está Como en todo En esta vida No sé Yo te digo súper fuerte Que es lo bueno ¿Sabes? Si digo algo yo Pues que me hagas todo Pues dices lo que sabes Alcanza a ver a los fans De que Ron Transmite mis mensajes Hostia Tú no sabes lo que haría yo Por silenciar a Ron Más de una vez Porque no se calla Ni debajo del agua Hasta luego Arriba otra vez Acabo de empezar el juego Y ya No sé por dónde voy Eso es Estoy vivo Os quiero No os preocupéis Pero enviad dinero y ayuda ¿Vale? Es cabrón Lo siento No es verdad No es verdad Que lo sepáis Es broma Ahora sí Es que Bueno Te dicen por aquí Todo el mundo empieza a hacerlo paquete Gank Gank Ronny Ahora sí Como no me escuchen a mí Por el tema Sería delicado Sí, sí Es una pena Que se me escuche abajo O seguro Si no me escuche Pero bueno Pues no sé Esa idea de Neri Esa idea tuya Mejor porque se puede estar más callado Eso te digo Mensaje Bueno, no me toca ¡Uf! Me he quedado todo en medio Pues aprovecha ya Yo te doy conversación a ti Ronner es malvado Dile las gracias a ti de mi parte Por olvidarme No me puedo acercar Es que No encuentro la solución Si no Te mata el poder Olvida de ese Vale Me he olvidado de este Me he olvidado de este Porque falta un poder ¿Qué ha pasado? Hola, Santos Gracias No sé por qué Pero gracias Una raid contra esa ¿Eh? ¿Una raid? ¡Ah! ¡Qué guay! Gracias ¡Genial! Hombre Con compañía Siempre es mejor Un saludito a todo el mundo Y concretamente a Santos 17 No te rías No te rías Por aquí no puedo, ¿no? Paranoia No encuentro Dónde seguir ¿Dónde me ha llevado el ciervo? No, el ciervo Me ha llevado al... Al... O... O eso Que hay un tío con cuernos En el mapa Si os dais cuenta Hay un tío con cuernos Al lado de... Encima del... Santuario ¿Cómo le llamo yo? ¡No! Lo ha abierto sin querer Bueno, es igual Jolín, Ron ¿Qué hacemos? Coño, tú lo escuchas bien Te estás quedando gorda Sí Literalmente Bueno, voy a seguir por aquí Aquí no hay nada más, ¿no? Aparte de lo que vimos en el otro No, está el tío este Sí Esto no se puede hacer nada Y aquí no hay nada más Así que... Tiene que ser donde digo Eso que está más como ensombrecido Entre comillas Así que intentaré ir para allá No queremos a mis hijos Vale Bueno Se hace lo que se puede A ver Sigo bajando por aquí ¿Por aquí? No Por ahí no Porque es la cantera Que ya que vimos el otro día Va Va Vamos haciendo Dice Ron que está tocada Vale Si es por su alergia Bueno, tiene días mejores Y días peores Si es por mí Como no sé todavía Lo que tengo Alergia Sé que tengo alergia a algo Porque cuando me toco También alergia a Ron Pero sobre todo es que Como aún no sé lo que tengo Que es el principal motivo Por el que no grababa No sé a que soy alérgica Ni ya que no Así que... ¿Qué es esto? ¡Ulu! Me metí un... Me mete... Me mató Me mató Ron Que lo sepas Pues eso No, no Ya estoy muerta Ya estoy yendo otra vez O sea que... Ah, vale Tú Ven para acá Pues lo que estaba contando Como aún no sé Que soy alérgica Ya que no El médico me ha ido Mandando antihistamínicos O como cojones se diga Y en ello estoy Cuando menos tomo Me siento mejor Me encuentro Ale En toda la boca del lobo Y mamona y ya Pues eso Ahí estamos Alérgicos perdidos El uno del otro Sí, sí 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 Relax Relax Bueno He caído Que ahora había otro Y me subieron por aquí Bueno, de momento Vamos a por uno Y luego por otro Estoy intentando conseguir curación O sea Rellenar el... Sí Sin que ver en Por favor Y así por lo menos Ir con más Más curación para el camino Bueno, más que para el camino Para el bicharraco ese Por aquí Hostia La madrugada es muy malo Lonnie y yo Nos levantamos a las 6 de la mañana Para ir a trabajar Cuando no están Ni las calles puestas Prácticamente Estoy por coger Y guardar aquí Que así estoy más cerca Ah, pues también Ron está rompiendo mitad de la casa Por lo que veo Mientras yo hago directo Ah, vale Madre mía Ron, seguro que no eres tú Vale He recuperado mis almas Dice dragón 100 de la mañana A esa hora Le mando un puitarrón Diciendo buenas noches Más de una vez la has dicho Sí Tú Ven aquí Uy, uy, uy Ay Vale, vale Más o menos Medio Pero muévete ya, cabrón Me gara Medio Ah, muerto Eso es por impaciente Ha sido impaciencia Pura y dura Vale A ver tú, cabrón Ven para acá Para acá Vale Hostia Que está un bombazo Tú Es que Me da cada leche Ven aquí Y me vuelve a matar Me cago en todo Le voy pillando el tranquillo Aunque no lo parezca Claro Porque he pillado El punto hueco ese Entre comillas Ahí me veo cómoda Pero claro Y si le ignoro Oye Si es que es un encanto Oye La gente que no conozca a Andy Por favor Entrad en su tweet En su tweets Y en su tweet Y en su canal de Youtube Y en todas partes Ya le estáis siguiendo Por vuestro bien Uy, uy, uy Puerta cerrada Esto no me gusta nada Ambulancia por ahí A ver Tú Hola Bonico Vente No No me jodas Estamos de coña Que te pasa Dios Me mató El jefe Dios mío Ya, ya, ya Y destrucción Muerte y destrucción Nada, es que hice ninguno Ya veo ya No, hombre Que yo no soy de tirar mandos Aparte, mola un montón No sé Es diferente Es más chiquitín Pero si te acostumbras Yo creo que al final Ven aquí, ven Ven aquí Vale, por lo menos Las almas me las ponen Bueno, el alma esta O el... Como lo quieras llamar Me lo ponen Antes del boss O sea, que por un lado Bien Tú Vale Vale No me puedo acercar a él Porque si me acerco mucho Mira Me tapa Uy, casi Deja de pensar Pero ahora Estoy un poco ocupada Qué cabrón Vale Me he puesto en todo el medio Hola ¿Qué tal? Me mató Con un poco de suerte La siguiente ya Me lo cargo del todo Ay Sí, sí, sí Me ha matado Me ha montado Ron ya se... Se adelanta Y con razón El idiotizador El idiotizador Sí, sí, sí No sé quién fue Alumna y maestro O alumna... No Alumna y maestra Estamos ahí los dos Es que la espada Tiene más alcance Del que parece Me encanta Me encanta Porque cuando pierdes el alma Y la encuentras Ven aquí, ven Ven aquí Ven aquí Te sale una musiquilla rara Y todo Ay, todo creepy Esa música Sí que es creepy Vale Vale Vale, a ver Otra vez Tengo que distinguir Cuando hace eso Con... Eso es decir Ya Vale Me ha adelantado Déjame Quiero una habilidad nueva Vale No me puedo acercar mucho Uy, cabrón No me puedo acercar mucho A él Me quiero curar Me quiero curar Y no me deja Vale No hay No se sabe Cuando se muere Ni cuando no Uy ¿Qué me estás contando? Uy Ay, madre Ay, madre Ay, madre Vale Vale, otra vez Muérete 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 Se ha vuelto un poco loco Normal no Que me ataca el primero Él no es por nada Sí Sí Ya te podías hacer daño tú solo Cabrón Uy, qué asimidad Uy, qué asimidad Es que la Ranked Como no tenga su sinergia Me cago en todo Vale Muérete ya Coño Pesado Vale Me doy yo también Si es que Pero muérete ya Me asalto Vale, la tomo por culo Por gilipollas En serio No me fío Ni un pelo ¿Ves cómo no me tenía que fiar? ¿Quién? ¿Perdona? Buenas Díate ¿Día qué? Es que perdón, eh Pero yo y mi dislexia Somos muy retardes Las dos Hola Díate ¿Cómo estás? Ay, 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 ay ¿Tú qué eres? Déjate ¿Qué es esto? Emblema de la ciudad ¿Tú qué eres? Le voy a seguir Porque no sé ¿Qué cojones es eso? Ay Ha desaparecido ¿Qué dices? Espero que no pueda Nada importante Imagino que Si nos adelantamos Un poco Estás casi en cabeza Eh Gracias Adivinad ¿A quién se le ocurrió? No es por nada Erron Espérate No hay nada Por arriba Hay algo Por arriba Y si vuelvo ¿Dónde estaba el boss? Emblema de ciudad Ponía Y aquí no Yo soy la conciencia Daine Pues no Pues ahí no se puede Al menos de momento He escuchado un ruido muy raro Bueno ¿Cuántos intentamos Ha llegado el boss? No 4 o 5 ¿No? Más bien Sí La última muerte Que te he contado yo Es la que No te habías muerto Donde iba yo Y en el Y te la he contado Sí O sea que Me ha dado el comando Pero no No faltas nada A ver No te han dado Otras La séptima Era con la séptima muerte Sí Es que ese bicho A ver ¿Qué hay aquí? Es que El Alien Isolation Tú Nosotros lo tenemos Y yo quería jugarlo Pero Tengo Pavor A los juegos de Alien Porque Desde pequeñica En la Play 1 Intenté a jugar Al No me acuerdo cuál era Y me daba Pánico O sea Bueno De hecho En la Mega Drive Tenía el Alien 3 Y ese no me daba tanto miedo Porque claro No tenía tanta gráfica Pero con el de la Play 1 Al ser primera persona Y encontrarte Una abraza caras Nada más empezar el juego Que eso sí que me acuerdo Era como Too much Para mi juventud ¿Vale? Entonces Desde entonces Que tengo Entre esa espinita Acabada Y el miedete Ese Tonto Nos hemos encontrado Un bicho No 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 Explícanos un poco De qué va Porque yo tampoco Conozco ese juego Y de mientras Vamos a ver Qué nos dice Este buen hombre Un vil hechizo Por buen Buen rollo No No Digo que estoy hablando Con él Como Como Pone a escuchar Uy Me he muerto No No pongas el comando Ronca Si es no el juego Pulsa Pulsa círculo Para desatar el espíritu Los hechizos consumen al mar Para recuperar al mar Cooperando enemigos ¿Eso es un Kame? Dime que es un Kame Dime que es un Kame Sí A ver Uh Qué guay Hola Corazón del templo de guardia Uy Este es muy señorito Vale Oye Me ha puesto al otro lado Si te das cuenta Qué cabrón No A mí no A mí no No Y eso que Ronca Rompedia Y que no le suene Eso sí que me extraña ¿De qué plataforma era? No, no Ya Pero que estaba en Switch En En alguna Play En TC En Xbox Si es de Xbox Seguro que no Porque nunca ha tenido una Xbox O sea que Siempre he sido ProSornier No Yo y la Xbox No lo llevamos bien Amiga Con razón Es que yo de PC En su día Jugaba a los Sims 1 A los Sims 2 A los Night for Speed Algún Simulador de aéreo Y Poco más Algún rally Y tal Pero enseguida Me pasé a Play A las consolas ¿En serio? Oye Qué cabrón No me cae bien Que lo sepas No voy a usar Un espíritu combativo Contra este No me está fastidiando Ah bueno Contra esto sí ¿No? Sí Contra esto Anda Abres puertas Eh He malgastado eso sin querer A ver si Sí Tengo que ir practicando El salto así para abajo O seguramente más adelante Me lo pidan Coli Epa Otra vez En serio ¿A qué lo parece? Mola un montón Dime No, 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 no Anda vital Lo que hay que hacer De verdad Ah, me caí Me caí Me he caído Al pozo Qué siniestro Es todo Acá hay demasiada Cadavera Hasta luego Pringo No, no Cuentan muertes Cuando se me separa El espíritu Del cuerpo Eso cuenta Como muerte Lo demás No cuenta Como muerte Hombre Ay, ay, ay ¿Ves cómo Sabía yo Que Ah Lo entiendo Lo entiendo Lo he captado Lo he captado En serio Neri En serio Bueno Pues nada Hostia Otra vez Es que no calculo Cuando me saca una bola Que cuando me saca Un bicho de esos Hombre Tiene toda la pinta Muerto ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Él, él Inspeccionar Atrapa alma Más ¿Qué es eso? Ahí, ahí Uh, qué hecho Me he ido A ver Utilizando por los chamones Para estar el alma En el mundo Anda A ver ¿Me lo puedo cambiar? Ah, claro Tengo que ir a un A un banco ¿Me dejas pasar ya? Por favor No, no No Sí Coño Como que me has dejado Más de medio Vale Ya está Bueno Un descansito Vale Y ahora que tenemos eso Podemos ir a la izquierda Que había otro bicharaco Como el que me acabo de cargar Porque me acuerdo Que lo hemos visto antes Además Por aquí no se puede ¿No? Motorrandom Por ahí Mira por aquí Sí Subimos Voy a ir al banco Primero Tengo un banco cerca ¿No? Si no he visto mal Ah, vale Tengo que dar la vuelta Un segundito Muy mal, muy mal Me perdonaréis Que vaya un momentito Al banco Porque así Tengo un checkpoint Más cerca ¿Y dónde coño Está el banco? Te puedes mover Qué grande Dime Te has despistado Porque te dice Que se ha ido de zona Que le busques Y eso Que se ha ido de zona Que le busques Y que ya le encontrarás Para comprarle Otra vez El cachirrimbo Lo es Ey, ey Pero fresquitas ¿Eh? Pringo Claro Uy No me me vas Hasta luego Toma Toma Que lo rompe Vale Vale, ahí sí que me dio Y ahorita ahí me me dio Me curo un poquito Pero es que calientes No me gustan nada Sí No sé Ah, sí que te he matado Y me ha abierto Zona nueva O sea, que guay Sí, señor Ha desbloqueado Un camino Por el cual No puedo pasar Pero bueno Ahí está No hay mal Que por bien No venga Ahí arriba No veo nada Tampoco Y destrucción No, aún no El banco está para abajo Ah, pero es que he ido Al otro banco Ah, no, claro Vale He hecho el camino Para nada Así que ya que estoy Aquí arriba Aprovecharé para ir A Harrowless Harrowess Harrowess Has hecho una mezcla De la de la ciudad Con mi mote De la De la De la Hallowness Hallowness Es que tú Se me lengua la traba ¿Vale? No te mueras No, no te mueras ¿Hagan clips? Ah, sí ¿Ya lo saqué? ¿Ya lo saqué? Si te crees Es que cuando me soltáis Luego digo gilipolleces Como el deja de parir Como el deja de parir Bueno, no ha estado mal Para hacer el primer boss ¿No? Ay, ¿puedo liberar Al bichillo este? Dime que sí Por favor Que me da mucha pena Opa Me voy a morir y todo Tú Me da que no Porque si lo ¿Hago desde aquí? No ¿Qué va? Sí Solo y exclusivamente Qué putada Pobrecito Esa opción No está Recuerda Así que ¿Qué es lo que sabes De ese bicho? ¿Cómo el kill de grato? ¿Por qué no? Esos bichillos Te dan El padre El señor bicho grande El señor padre grande Luego te da Geos Que es la moneda De este juego Por cada bichillo Que de esto Que liberas De hecho El bichillo El señor padre Espérate Que me va a matar este Si no Es el En el mapa Donde pone boca sucia A la izquierda Hay un simbolillo Naranja Ese es el padre De los bichillos Esos que quiero liberar Que dan tanta pena Entonces Hay que ir A ayudarle Espérame ¿Alguien haré esto? Con los Tontrones De aquí Estaría bien No tener un ataque Desde abajo ¿Sabes? En ello estoy En ello estoy Ay Mesa abajo Mesa abajo Mesa arriba No, no Que estoy en ello Lo que pasa es que ¿Ves? Quería Primero me quiero curar Primero de todo Y ahora Me rellenaré El cacharro este Otra vez Hasta luego Arriba Hay que subir Y bajar Pues eso Quiero rellenarme El cacharro este Que por lo que veo Lo he llenado ya Ya subiré Por aquí Ahí está Aparte se nota un montón Porque esta zona es como más verde ¿Ves? Tiene como más Más vivo No sé Hola ¿Qué tal? Ah mi hijo Ya está Qué lástima Ay sí Es lo mejor de todo Que ya es viernes Lo veo Uy Qué lástima Casi me mato Sí Lo he mortalizado No sé cuánto llevo yo ¿Cuánto llevo yo, Ron? Sendero verde Ah, va bien la cosa Oh, esta canción me encanta No, que me caí Me caí Uy, que casi me muero He dicho casi, ¿eh, Ron? No me cuentes Vale, vale Vale, vale Es que este bicho A todo esto yo quería ir a la ciudad, ¿eh? No es lo verdad Otra vez No aprendo Eh, zona descubierta Uh, ¿qué es eso? Estás de coña Anda Pues mira, si me dan más geos, guay Pues lo que iba a decir ¿Qué es eso? Ah, vale Yo antes de tener el Hollow Knight Me he empapado la banda sonoda Pero veinte mil veces Es que me encanta Marca registrada de la casa Y esta canción Es de las que más me gusta, de hecho ¿No hay nada por aquí? No ¿Ron, estás vivo? No, estoy también Estoy en la puerta de la puerta Ah, vale Es que como me acuerdo De que si lo escuchas lojito De que a mí me lo escuchas Es lo que tengo que decir Lo debo Ah, sí Es de la puerta de arriba Se llama Manoli Manoli Vale Saluda a Manoli Manoli Pues a partir de ahora Si me acuerdo La llamaré Manoli Manoli Que hay aquí abajo Vale Eh, hola Miggy Y se pira Pues hasta luego Miggy Que cabrón Se me lanza Ah, te jodes No Uh, de lo que ha ido De lo que ha ido Ahora lo verás No estoy mirando Dime No, dime, dime Depende del juego que suba Pero por ejemplo Si lo veo Bueno, me encuentro Si a alguien le dio No, la verdad A mí Bueno Si hay compañía Como que mola más ¿No? Pero En el fondo Yo Mi finalidad Más que nada Es Que la gente Vea que las chicas También jugamos ¿No? Y que somos buenas jugando Pero eso ya depende De la habilidad De cada una Hombre, sí Eso no es así Y lo sabes No Que te mueres Que te mueres Es preciosa Dios Que el humo También me da de lejos Hasta luego Vale Y me alejo De tu cadáver No tengo mapa En esta zona No, hombre Cada una Tiene su Pues como todo el mundo ¿No? Yo por ejemplo La cocina Se me da como el ¡Ah! Hasta luego La cocina Se me da fatal Y el Ron Quien cocina O sea Y se supone Que las mujeres Somos las que cocinamos Estereotipos Que no tienen razón Ahí no hay nada Hombre, si no nos diamos Bugs y glitches ¿De qué? Sí Ah, es verdad Que aquí no puedo Uy ¿Y esto pa' qué? ¡Ah, mi hijo! A mí se me da bien Dormir Pues yo ni dormir Tú Duermo lo justo Y necesario Porque yo siempre No, siempre he sido De dormir poco Aparte Que no A ver No sé qué A ti voy a ir El mérito De no dejarme dormir Pero es que No todo depende De él Pa' lo bueno Y pa' lo malo Vale Me encanta El ruido de En serio Me vais a matar En serio Me he empanado De una forma Ay, en fin Venga Hasta luego Bueno Pues vale Claro Es que En el fondo Se enorgullece De roncar Roncas ¿Cuántos geos Tenía? No quiero ni pensarlo No, si Voy Estoy en ella Pasas que sin mapa Cuesta más Ven para acá bonito No sé cuánto de zona Habré explorado ya Entre una cosa y otra No, menos manos Tal bicho está aquí No, digo De esta zona Hasta luego Ah Ah, vale No, mal No, digo De la zona esta No, del mapa Ya sé yo Que me queda todavía Me he visto Imágenes en Google Y tal Del mapa completo Y es enorme Me he aprendido Hombre No Andy Pregunta Ron Si has visto Alguna peli de Marvel O eres fan de Marvel ¿Tú te crees? Ah, soy O sea En vez de intermediario Soy yo Es acojonante Casi Por aquí ¿Aquí hay algo? Sí Es que Marvel O sea El universo cinematográfico De Marvel Es impresionante Bien Descansemos un poco ¿Te gustará saber? ¿Sí? Observada por mi propia gata Eso no sé yo si es Si es bueno o no Oye Y mis almas No puedo No hay No tienes mapa De esta zona ¿Tengo un huevo? No No, no lo compré ¿Por qué te jodes? ¿Por qué te jodes? Sí Estoy A ver si encontramos algo No me voy adelantando Ahí Que no quiera la cosa Las malas Mira Farmeo sola Y ya está Ah mía Esto me suena Es que ¿El bicho ese? Vale Aquí no es Pero esto Esto ya sé Ya sé dónde estoy Entonces ahora tengo que ir Para abajo Con cuidadito Hola Capi La Capi va a molar mucho Ya lo veréis Mucho, mucho Spameando el cuadrado Como si no hubiese un mañana Me cago en todo Ni con eso Oye Pues yo me he muerto aquí ¿Eh? Quiero mis almas Ah no Aquí no Un pelín más adelante Ya no estás haciendo tu deber Ron ¿Cuántas llevo ya? ¿Por casualidad? ¡Ah! Vale No, ya, ya Ya lo sé Ya Bueno Poco a poco Lo que no sé Si he avanzado Por arriba O por abajo Vale No, ya está A ver tú Ven 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 Ya está Ya son mías Muy buenas Chino Eh, te oigo Te oigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, hola Sí, 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 sí Dame mi mapa Dame mi mapa Dame mi mapa Oh, que guay ¿Algo más? Una viajera Una viajera Algo más ¿Qué tal tú? ¿Qué tal yo? Pues bien Aquí Farmeando Bueno Farmeando Barra Explorando Barra Muriéndome mucho En este Hollow Knight Que es preciosísimo No me voy a cansar De decirlo Es una pasada Me crucé Con otra viajera Esa es la chica Que hemos visto antes Yo llevo Algún cosa no Dime Un NPC importante Barra No Barra no Marca Marca registrada De la casa Anda Mira Claro Por debajo No podías Entonces Si es que voy Por arriba Y ahora puedes Por debajo También Joder Uy Me he caído No Yo se lo vi A Rotten La primera vez Que se lo vi Y desde entonces Buah Estoy súper enamorada De este juego Y Este Marte Salió En Play 4 Y Xbox Porque en PC Ya estaba Y en Switch También Así que ya Todas las plataformas Podemos disfrutar De él Esta zona Es súper curiosa Hola Ya está libre Odio Las avispas Estas Nadie lo recibe ¡Eh! Me está obligando A seguirla ¿Qué coño pasa? No Me lo comí De lleno Yo creo que me está Atallendo Hombre Es como un Ahora te veo Ahora no A ver Inspeccionar La ley de Un ¿Quién es Un? Vale Misterios Misterios Otra vez Otra vez me lo vuelvo A coger Es que soy Yo voy Esto es como Cuando Lux Y Cuando Lux Hacía la La ulti En el LoL Que ibas directo Al rayo Lo mismito Lo Lo mismito Lo mismito A mí Ana Manola No Manola no ¿Cómo le hemos llamado A la planta carnívor Ale Toma leche Manoli Hola Manoli Vente para acá Y me voy a curar Antes de que Ron Me lo diga A ver ¿Cómo vamos? Vale Pues por aquí Yo voy avanzando O sea Claro Mira ¿Qué me estás contando? ¿Eso qué es? Toma Oh Qué gracioso Amigo Bueno Pues nada Ahí te quedas Vale Ahí hay Algo malo ¿Y aquí hay algo? No Uh Imagino que sí Pero como no tengo casi No Mierda Uh Me mata No No me mata Yo lo sigo Luego Me da miedo Mírala Ahí me está esperando Tú Ah no Se ha tirado Hasta luego Quiero un banco O al último ciervo O como se llame Último ciervo se llama ¿No? Último ciervo Hay veces que sí me sale Y hay otras que no Dependiendo del momento Y del lugar Eso espero Eh Oigo otro bichito Ah no ¿Ves lo que te digo? Bueno Está Esto por un lado Que son Equipamientos Que los compras En el pueblo Y luego Dependiendo del boss Que te cargues Yo me he cargado A uno ya Boss propiamente He dicho Porque luego Tienes minibosses Y tal Pero Boss propiamente He dicho Ya me he cargado Uno Que me da Un came Que ahora no te puedo mostrar Porque no tengo El medidor de almas Entero Entonces A ver si consigo Que no me den Poder curarme El todo Si no me caigo A tomar por culo Primero Y lo enseño ¿A que hay algo? No ¿A que hay algo? No Tú bicho No me caes bien Y todo esto Que estoy cogiendo Son geox Que son para Bueno Es la moneda Del juego Por decirlo así A mí No puedo acceder Al banco Qué puntada De aquí Pues sí Supongo Total Estoy forrada Ah Mi hijo Sí Sí Este juego Parece Bastante Simple Pero Es concienzudo Cual Cualquier mínimo error Que cometas Ya Te la está Te lo devuelve Pero con creces Además ¿Ves? Entonces Con el círculo cargado Te curas Y Ahora Cuando haya un bicho así Te enseñan el kami Si no me mato primero No sabía que podías Acceder a zonas Pagando también Eso lo acabamos de ver ahora No De estos No No me gustan Mira ¿Dónde? ¿Dónde el banco? Se ha ido para arriba O sea que Bien puede ser ¿Esto se rompe? ¿No? Se me olvidan Que aquí hay Paredes Ocultas A ver Me voy a cargar a este primero Mira Para aquí hay una salida Mira Tengo que enseñar el cambio Con este Vuelo un huevo Ah no Mira ¿Cómo era? Onda vital Con retraso Go E instagaming también ¿No? No sé Si se refería al Goh ese O al instagaming ¿Sí? No sé No sé Yo es que Nosotros como Siempre jugamos con la play Lo que hacemos es Esperarnos a las rebajas De turno De navidad De semana santa De Puede existir Y este Hollow Knight Por ejemplo Si lo comprabas Antes de que saliera Te daban Te hacen un descuentillo De tres euros O por ahí No Tú no Tío Hostia Sí Que aquí está este No me taparás con vida Esto es un punto ciego Es curioso Vale Estoy buscando Sí Es súper bonita Estoy buscando Al ciervo de marras Porque tiene que haber aquí Un Un ¿Cómo llamarlo? ¿Un paraje? ¿Un viaje rápido? Sí Tiene que haber uno aquí ¿Qué pasa? Se está volviendo Diferente Es más oscuro Es que cambia mucho Cambia del verde Bonito A este más azul Al que estamos Acostumbrados Hostia Es que ¿Ves lo que te digo? No te puede tocar Ni un Puñetero bicho Porque a la que le tocas Ya te hace daño Win Tu favorito A mí la voz de Geralt Me encanta Y hay un vídeo Súper gracioso En el que están Está El que Hace cosplay De Geralt Que se llama Mark ¿Cómo era Mark? No Ese no No me acuerdo Como se llama Es un tío Que hace cosplayer De un montón De cosas Ha hecho cosplayer También Un segundito ¿Un qué? ¿Un dios? ¿Una diosa? ¿Tú qué eres? Mierda Pa' qué toco Nada Ah vale Menos mal Menos mal del Kame Menos mal del Kame Menos mal del Kame Menos eso Se podría decir Que es como un miniboss Hostia Ror es súper fan De Wend A Ror no le encanta Esta 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 es Esta Sí Yo la verdad es que Como no he visto el tutorial De nada No sé Bien bien Cómo va El El Wend O sea No sé Qué mecánica Sigue Ni 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 en qué Se basa Ni Ya No es el momento Ni el lugar ¿Qué? ¿Qué te ha hecho? Pues Ha intentado ir Con el ramo del alto Y Ya ni que me han tirado El cable del cargador El cable de tubo Y ahí Me he vuelto a caer Me he vuelto a caer Ahora Yo quiero darle una oportunidad Que da el Wend Porque a mí me gustan mucho Los juegos así de cartas Ya, ya Ya sé Que tiro No Esto No tengo mapa De esta zona He vuelto a cambiar De zona Ay Me muero Me muero No No me muero Buu Pero mal Zona jodida Me gustaba Me gustaba más La otra En el Sander Me pasó lo mismo Había una zona Que me encantaba Que así también En plan verde No No Porque te imagínate Que más de uno Vez que me estoy muriendo Y empezáis a ponerme muertes Ahí A ton A Buf No Es que no puedo pasar por ahí Por ahí No cuento Hombre De jugarlo Jugaré Cuando No se sabe Si Tiene toda la pinta No tengo mapa De esta zona Vamos a intentar Bajar con cuidado Que no me quiero morir Bueno Pues retrocedemos ¿Ves? Esto ya Me gusta más Estaba gratis ¿No? El juego de Wend Sí Estaba gratis Sí Voy a comprar Cosas Aparte Bueno La gente siempre se queja Por todo No lo digo en serio Vale Aquí ya he estado Ya Aquí ya he estado Así que Vámonos Para arriba Me voy a curar Ya que estoy Es curioso Porque esa zona Es como Un Un descanso ¿Sabes? Aquí Lo que pasa Es que hoy en día Tenemos Estar ¿Qué coño? ¿What? ¿Qué eres tú? Vale Venga Cúrate No sé quién es Ese Ah coño No jodas Ay qué cabrón Es un tramposo Que lo sepas Ven aquí Hombre Tengo que dejar Que me reclaman Perra ducha Que ya Giremos Gracias por pasarte Chino No coño En serio Serás Hijo puta Deja de llamar A la gente Eres muy pesado Que lo sepas Si lo se noté Ibero Cababrón Parecido Ovarios Encima Encima es un Cobarde Hombre Ahí se va a quedar No menos Tu presa Y tú Pero si tú Estabas más muerto Que vivo Termina vida La que te Termine Que la tuya Ahí te quedas Hasta luego Pringao No me he encontrado todavía Claro Claro Le salva la vida Que menos Eh Eh Si Si No te doy ¿No? ¿Dónde tú a mí? Me cago en todo Lo sabía Es que lo sabía Aquí ¿Qué hay? Dime que no son vos Como sea un vos La he cagado Oh Ha acabado El todo Esta No No pienso hacer Cambio Pues acaso Tengo demasiados Geos Tengo Demasiados Demasiados Geos Este símbolo Es el del El del último ciervo Creo Vamos a bajar Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Por favor Por favor Vale Un banco Eso es bueno Pero mal Sí 140 Bueno Menos mal Sí Vamos a ir al pueblo Y vamos a mirar Qué cosas nomás Tenemos en el pueblo Me encanta Sí ¿Sí? Ah Vale Vale A ver Ahora que tengo es tanto Os voy a comprar la llave esta Un segundito Ay Si, si pensaba mirar lo que hay aquí Y dejar el directo ya por hoy Que me ha dado un arranque de estos míos Ay Ah, pues si, míralo Ah, genial, gracias El todopoderoso Ay Escondí no me nada, guapo Un poco fantasma, eh Bueno, que te lo dices Es mi riada Dice lo mismo de siempre Y tú me vendes algo nuevo Gracias de los sueños Ah, paso nada Si Bueno, ahí ahora lo hemos comprado todo ya Este hombre vendía algo nuevo ¿Algo más? No, no ¿Pues sí que tiene líneas de liado o que no hemos hecho caso? ¿Pues sí que tiene líneas de liado o que no hay líneas de liado o que no hay líneas de liado? ¿Pues sí que tiene líneas de liado o que no hay líneas de liado? ¿Pues sí que tiene líneas de liado o que no hay líneas de liado? ¿Pues sí que tiene líneas de liado o que no hay líneas de liado? ¿Pues sí que tiene líneas de liado o que no hay líneas de liado o que no hay líneas de liado o que no hay líneas de liado? Bueno, nos veremos prontito en otro directo o en otro vídeo, no sé qué vendrá primero Así que os espero ahí Nos vemos después de cargar partida